Gracias a la colaboración de muchas personas que se sumaron a la iniciativa de la Cruzada Solidaria desarrollada el lunes 6 de abril por este medio de comunicación, logramos recaudar la suma de 3.085 dólares. A ello se sumaron otros valores más. Mil dólares en kits armados que nos entregaron a Chiras de Corazón de Nueva York. Los mil dólares del premio de la señorita turismo Jennifer Maita y los 3 mil dólares de mi premio. Además, productos como arroz, azúcar, fideos, papas, pan, granos secos, etc. y fundas con víveres listas para ser entregadas. Logramos contar con 620 raciones alimenticias por un valor aproximado de 15 dólares cada una. Todos estos alimentos que generosamente ustedes brindaron a nuestros hermanos los llevé personalmente a sus hogares del área urbana y rural. Gracias al apoyo de muchas personas e instituciones, mi familia, los concejales Fausto Ávila y Javier Delgado, personal de Achiras, las instalaciones de bomberos Girón, personal y vehículo de servicio nos fue de mucha ayuda para cumplir el objetivo. Gracias Teniente Coronel Rubén Pintado. La unidad del GAT municipal también nos fue facilitado en dos ocasiones. Cuando se efectivizó nuestro premio, 4 mil dólares en kits, fue necesario un espacio más grande. Allí agradezco a la señora Alba Toledo por prestarnos su casa. Agradezco también a líderes y dirigentes barriales y comunitarios, con quienes coordinamos para que nos ayuden a llegar a las personas con mayores necesidades. En los recorridos me he dado cuenta que grande y hermoso es nuestro Girón, que amable, trabajadora y cariñosa es nuestra gente, que la necesidad hay por todo lado y está más allá de la calle o carretera, y que nuestra gente, a más de alimento, necesita compañía, afecto, dialogar con alguien. Para nuestras parroquias, hemos entregado 42 kits de alimentos a la reina de la Asunción, Michelle Hoja, e igual cantidad a la señora Rebeca Nieves, presidente de la Junta Parroquial de San Gerardo. En esta semana, dependiendo de la disponibilidad de un vehículo, recorreremos el sector de Santa Marianita y terminaremos la tarea. Ha sido una experiencia extraordinariamente gratificante el poder ayudar. Pido disculpas, lo reitero, pido disculpas por los errores que hayamos cometido. Perdónenme todas las personas que teniendo necesidades no hayamos podido llegar. No hemos logrado obtener una base de datos efectiva para localizar a las personas con necesidad, pero en estos pocos días hemos logrado levantar importante información que si alguien lo requiere está a su disposición. Gracias a todos nuevamente por sumarse a esta causa. Finalmente, ofrezco mi buena voluntad, presencia, trabajo y tiempo para contribuir en causas altruistas.